Muchas gracias por todo esto, estoy muy agradable, agradezco que la escuela suceda, muchas gracias, te amo. El espíritu que ellos tienen en aprender un segundo idioma, en este caso el idioma inglés, acá con nosotros en el programa de sección bilingüe. Así es, con presentaciones artísticas de los estudiantes de la sección bilingüe Liceo Sinaí, se llevó a cabo la actividad denominada Spirit Week. Hemos estado trabajando en diversos proyectos, de hecho esta idea a medio año surgió, el año anterior, como una forma de poner en práctica parte de lo que los chicos están aprendiendo en el aula. Y lo tratamos de hacer de manera integral, tanto lo que es teatro, danza y la parte de lingüística, la parte de inglés. El año pasado lo hicimos como una prueba, en realidad el resultado fue bastante bueno, entonces este año ya lo teníamos proyectado desde el principio de año realizarlo. Y es parte preparatoria en sí para lo que viene al final de año, que es un show un poco más grande, ya salimos al teatro, realizamos obras más complejas. Entonces ahorita también como vienen las vacaciones, tratamos de hacerlo como una forma para que los chicos ya se relajen un poco, ya vayan en ese modo vacaciones. Pero igual es un proceso, es un proyecto que lleva bastante preparación, de hecho tenemos aproximadamente un mes y medio, dos meses de estar trabajando ya en esto. Ellos reciben lo que son las lecciones de teatro y danza, bueno en teatro lo tienen ahí mismo en la misma lección, más lo que es literatura inglesa y las diez lecciones de inglés. Entonces eso es como todo un trabajo colaborativo donde la docente de teatro y danza junto con los docentes de inglés y literatura pues logran montar todas estas coreografías y lo que es la parte del uso ya del idioma inglés. Las obras de teatro, los juegos, entonces es un momento donde ellos tienen para venir y poner en práctica lo que aprenden en el aula, aparte de la sana convivencia. Es una parte muy importante que nosotros también queremos rescatar, es las buenas relaciones entre los estudiantes, no solamente en su grado sino como hacer cuestión de grupo a nivel de sección bilingüe. Los estudiantes precisan que estas actividades son motivantes. Creo que es increíble más para los estudiantes que uno tiene como el poder para desarrollarse más en lo que a uno le gusta, ya sea cantar o bailar, sinceramente es una idea genial y más que por ejemplo a mí personalmente me encanta bailar, entonces me da el ámbito para poder expandir bien eso. Y practicar el inglés que es sumamente importante. Claro, sí también y más a uno con eso le ayuda a uno como a aflojarse más con el público, entonces a ser más fluido y quintarse como las vergüenzas en el escenario. Realmente me parece fenomenal la iniciativa del colegio, número uno porque toma como tradiciones que se suelen hacer en Estados Unidos y eso nos hace sentir de cierta manera como más involucrados en el aprender el inglés, más motivados. Es una manera divertida de lograr aprender, eso a su vez hace que perdamos la vergüenza básicamente de poder hablar una segunda lengua. Y realmente es una iniciativa increíble, realmente también une, por ejemplo nosotros en décimo año ya somos más que compañeros una familia y hacer todas estas actividades, practicar y demás nos une a nosotros como compañeros. Siento que es muy importante porque uno puede crecer tanto como persona y puede expandir su nivel de inglés, porque siento yo que el inglés es demasiado importante ahora como estamos en esta situación, como está avanzando la sociedad, es muy importante el inglés. Y siento que también crecer como persona en este tipo de actividades, extracurriculares y haciendo actividades, diferentes tipos de actividades es muy imprescindible porque es algo que creo que todos deberíamos por lo menos una vez hacerlo en la vida. Tres secciones en séptimo, octavo y noveno, dos en décimo y una en undécimo son parte de la sección bilingüe. Esa es una actividad que se trabaja, ellos la trabajan ellos mismos junto con los docentes, principalmente los de inglés y la profesora de teatro, la profesora Victoria, que es la que siempre está con ellos. Y es parte de lo que es el programa de la sección bilingüe, entonces ellos van desarrollando las habilidades tanto en habla como en la actuación que llevan con la profesora Victoria. Al final del curso lectivo esperan hacer presentaciones artísticas con diferentes escenarios.